Bienvenidos sean una vez más mis amigos virtuales a este su canal JF Profesor y desde ya los invito a suscribirse. En esta oportunidad en particular estaremos conversando sobre un tema relativo a Primavera P6 de cómo hacer una auditoría a un cronograma de Primavera P6 pero con la ayuda del software Primavera Risk Analysis. Si quieres saber cómo se hace, te invito a que continúes viendo el video. Inicialmente vamos a ver los 10 puntos que consta este proceso de auditoría del cual el software Primavera Risk Analysis genera un reporte con los siguientes tópicos. A continuación detallaremos cada uno de ellos. Vamos allá. Inicialmente o como punto número uno, Primavera Risk Analysis genera todo lo relativo a los constraints del cual consta tu programa. Es importante recordar que no debemos abusar con el uso de los constraints ya que estos en modo alguno rompen la lógica o le quitan flexibilidad más bien a la lógica de nuestros programas y nos pueden crear hasta en muchos casos algunos total flow negativos y esto es contraproducente y nos puede crear problemas a la hora de estimar nuestra fecha de terminación. Es decir, que debemos ver con mucho cuidado el tema de los constraints. Seguidamente tenemos lo relativo a los open-end. Un open-end sencillamente se define como una actividad que puede tener sucesora y puede tener predecesora, pero su fin o su inicio está abierto. Es decir, que el software no sabe cuándo va a iniciar la actividad o cuándo va a terminar. Se hacen open-end con el uso de muchas veces actividades start to start o finish to finish. De allí que hay que tener mucho cuidado con el uso agresivo o abusivo de este tipo de relaciones, que en muchos casos son beneficiosas, pero hay que mirarlas con mucho cuidado ya que pueden generar open-ends. En el caso de cuando uno corre el schedule log, que para el chequeo del cronograma con primavera P6, a veces primavera P6 es ciega para identificar open-ends. Para el caso de primavera risk analysis, como el proceso es más detallado, es más severo, pues la lógica, el algoritmo que usa primavera risk analysis para identificar open-ends es mucho mejor y difícilmente pasará una actividad con open-ends, mientras que en primavera P6 sí se ve con mucha frecuencia este tipo de casos. Seguidamente tenemos las actividades fuera de secuencia. Primavera risk analysis, al igual que primavera P6, muchas cosas de estas también se pueden hacer con primavera P6. Con esta auditoría es que es de una forma consolidada y más detallada e incluso más severa, pero igualmente se puede hacer con primavera P6. Definamos que es una actividad fuera de secuencia. Una actividad fuera de secuencia no es más que una actividad cuya predecesora no ha avanzado y ya esta actividad puede haber terminado incluso o su predecesora puede estar en progreso. ¿Qué quiere decir? Que es una actividad que está rompiendo la lógica. Entonces hay que mirarlas con cuidado porque afectan la fecha estimada de terminación de nuestro proyecto. Seguidamente, como punto número 4, tenemos los lags positivos, los lags mayores que ceros. Hay que mirarlos con mucho detenimiento, ya que algunos estudiosos del tema de planificación dicen que no debemos programar con lags muy extensos, ya que esto nos puede traer problemas con el tema de la predicción de la fecha final de terminación. En este caso, porque ya vamos a ver en el punto número 6 cómo hay algo relacionado con este, pero esperamos que lleguemos al punto 6. Aquí solamente, primavera detalla cualquier tipo de relación, bien sea start to start, finish to finish, cualquier tipo de relación con lags negativos, mientras que en el punto número 6 es muy específico. Así como se presentan actividades con lags positivos, también se presentan con lags negativos. Esto no es más que una superposición en las actividades que también hay que mirarlo con mucho cuidado o estar atento al abuso de este tipo de, vamos a decir, de condiciones en la programación, buscando forzar una fecha estimada de terminación. Lo más sensato, lo más aconsejable es que los programas, los cronogramas sigan su lógica natural y que nos den la fecha estimada de terminación y a través de un proceso de revisión uno pueda ver dónde pueda comprimir a través del uso de recursos o modificando la lógica en función de una mejor productividad o que sea factible hacer para lograr una fecha estimada de terminación más corta. Ok, aquí viene el punto número 6, que son los lags positivos, pero específicamente para este tipo de relación, como pueden observar acá, finish to start. En este caso, número 4 es para cualquier tipo de relación, mientras que para el caso número 6 es específicamente para finish to start. ¿Qué quiere decir? Vuelvo a citar a los estudiosos del tema de planificación. Mucha gente no está de acuerdo con colocar lags positivos con este tipo de relación y si es así, aconsejan a vincular las actividades con otras, ya que tener lags positivos muy extensos pueden traer problemas a la hora de que el software primavera calcule la fecha mínima de terminación. Continuamos. El punto número 7 son las relaciones tipo start to finish. Ese tipo de relación físicamente es un poco difícil de visualizar, ya que fíjense por definición, el inicio de una actividad supone el fin de su sucesora. Eso físicamente en los proyectos no es muy común y lo recomendable es minimizar, por no decir igualar a cero este tipo de relación. Y si se van a usar, pues justificarla muy bien, ya que pueden traer problemas cuando el software estima la fecha de terminación. Entonces este tipo de lógica puede traernos problemas en la predicción de esa fecha. Así que la invitación es tengan cuidado con este tipo de relación. Punto número 7. Avancemos al punto número 8. Lag entre actividades con diferentes calendarios. Vamos a decir que vincular actividades con diferentes calendarios ya es un problema. Entonces imagínese si uno aparte de eso le pone un lag, es decir, un lag negativo o positivo a esa actividad. Entonces estaría complicando más aún la lógica de la programación. Este tipo de situaciones también son visualizadas en este reporte. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que estos 10 tópicos que vamos a observar acá son los puntos más importantes para una auditoría de un programa, de un cronograma con Primavera P6. Existen 14 puntos importantes, pero en modo algunos están relacionados con estos que estamos viendo acá. Continuamos. Punto número 9. Link to Front Summary Activity. De hecho, Primavera no acepta meter en la lógica actividades tipo resumen o uno debe evitar ese tipo de acciones. Poner sucesoras o poner predecesoras con actividades tipo resumen. Es preferible irse a la primera o a la última actividad de ese bloque de actividades resumen para ubicarla como predecesora o sucesora. Y finalmente tenemos el punto D, Duration, Uncertain, Distribution, Shape. Esto tiene que ver un poco con el tema, si fuéramos a hacer un análisis de Monte Carlos, es decir, llenarle la parametrización de los valores referidos al tema de la incertidumbre para correr el modelo Monte Carlos. Es importante, pero en este caso en particular, que estamos haciendo una auditoría y no necesariamente vamos a hacer un análisis de Monte Carlos, los primeros 9 puntos son los estratégicos que hay que revisar para lograr que nuestro cronograma goce de una salud física, por decirlo de alguna forma, y que supere una auditoría de calidad nuestro cronograma. Ok, entonces ya visto estos 9 puntos, vámonos al software Primavera Risk. Tenemos un cronograma en Primavera P6.0 que migraremos a Primavera Risk y le corremos el Run Schedule Check, que es el reporte que nos genera este tipo de acción para la auditoría del mismo. Vamos allá. Una vez abierto Primavera Risk, lo pueden observar acá, entonces procedemos a importar el archivo que previamente hemos exportado de Primavera P6 como un archivo .cer. Lo buscamos, que está por acá en un pendrive que tengo ubicado. Nos vamos a la opción Primavera, luego nos vamos a la opción Open Primavera Share File, nos despliega este cuadro de diálogo y buscamos. Está en este pendrive, le damos doble clic y aquí está el archivo ejemplo. Project xxx.cer, le damos a abrir. Y fíjense acá lo que nos está diciendo Primavera Risk. Con este ejercicio vamos a hacer dos cosas. Nos está diciendo que no puede abrir el archivo porque ese archivo fue exportado de Primavera P6 con la versión 19.12. Y Primavera Risk solo lee archivos de la versión 8.2 para abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por un momento detenemos eso y nos vamos a donde tenemos el archivo que sería acá y lo vamos a abrir, pero en esta oportunidad vamos a engañar a Primavera Risk. Eso también se puede hacer para Primavera P6, es decir, cambiar las versiones de una forma más fácil. Las versiones de los archivos. Entonces le damos con el botón derecho. Vamos a abrir, pero no vamos a abrir con Primavera P6, sino con el blog de notas. Y nos ubicamos acá. Fíjense, aquí está la versión de la... Entonces la vamos a cambiar por la 8.2. Esto lo pueden hacer ustedes con cualquier archivo de Primavera P6. Es decir, si yo por casualidad les he enviado un archivo con la versión 19.2 y resulta que ustedes tienen en su máquina instalada la versión 15.5, simplemente hacen este cambio acá y le dan cerrar y le dicen que sí, que le guarde los cambios. Y cerramos por aquí. Volvemos a intentar importar el archivo. Le damos File, Primavera, Open Primavera Search. Aquí nos despliega el cuadro de diálogo. Es este el archivo. Le damos Abrir. Y fíjense cómo ya Primavera Risk no tiene ningún problema en leerlo. Lo más importante de acá es que esté seleccionado aquí WBS. Esto no significa que vamos a hacer algún trabajo allá en Primavera Risk, pero es bueno siempre tener las importaciones con esto seleccionado a fin de que cuando estemos en Primavera Risk, él haga la organización, el Group and Search por WBS. Le damos OK. Nos abre acá. Y ahí está el proceso de importación del archivo. Seguidamente nos va a pedir que guardemos ese archivo porque lo pasemos a una extensión punto risk. Aquí está hecha la importación. Y nos está pidiendo pues que grabemos la versión con un punto risk. Sabemos que el archivo era Project. Esta que está acá. Entonces le damos Guardar. Le decimos que sí. Yo lo tenía salvado. Lo reemplazamos. Y aquí está. Seguidamente vamos a hacer el chequeo por el Run Schedule Check, que es donde lo podemos buscar por acá en las herramientas Report. Y aquí está. Run Schedule Check, que tiene este tildito rojo. O también por acá en los íconos, como lo tengo yo, ya seleccionado. Es importante. Este es el ambiente de trabajo de Primavera Risk Analysis. Muy parecido al de Primavera P6. Después lo veremos con detalles para cuando estemos trabajando con simulaciones de Monte Carlos, en fin, de predecir de una forma probabilística el fin de nuestro proyecto. Pero le damos acá. Y aquí nos está corriendo el Run Schedule Check. Ya lo hizo Primavera. Es una corrida relativamente rápida. Se las muestro por acá. Y fíjense, aquí está el archivo. Tiene un encabezado inicial, donde nos da el relativo al tema del Plan Summary, donde está la descripción del archivo. Luego sigue un Report Summary. Y ya acá viene la parte, vamos a decir, de la auditoría como tal. Nos está diciendo que esta versión de este cronograma tiene tres constraints. Tiene estas Open Ends. Fíjense, hay varios Open Ends. Importante señalar. Cuando yo corrí este programa con el Schedule Lock de Primavera PC y no identificó estos Open Ends. Fíjense que Primavera Risk sí los está chequeando. Porque, como les dije anteriormente, es un chequeo más severo. Por acá nos está señalando, nos dice que hay una actividad fuera de secuencia. Hay que corregirla. Ustedes lo pueden hacer por dos metodologías. Si quieren, lo hacen directamente aquí en Primavera Risk o se devuelven a su programa, se sienten más cómodos trabajando en Primavera PC y hacen los cambios, vuelven a importar y vuelven a hacer el correo. Aquí están identificadas todas las actividades con un lag positivo mayor a cero. Fíjense, este cronograma en particular tiene progresos. Y fíjense que las que están tildadas acá son las que tienen en modo algún un Remaining. Y todas las que están ya sin tildar es porque son actividades ejecutadas en este cronograma de ejemplo. Seguimos, fíjense que eran varias. Por acá están todos los lag negativos, el mismo caso. Estas que están sin tildar quiere decir que ya eran actividades que fueron completadas. Mientras estas que tienen el tilde activado es que tienen en modo alguno algo de Remaining. Por acá están específicamente las actividades. Este es el punto número 6 del que chequeamos allá anteriormente. Fíjense que son actividades Finish to Start que tienen un lag positivo. Por aquí tenemos actividades con diferentes calendarios y de paso con lag. Entonces fíjense cómo este tipo de reportes no lo podemos hacer tan completo con Primavera PC. Y finalmente si tuviéramos cargado esta parte del cronograma. Es decir, le hubiéramos puesto para hacer una simulación de Monte Carlo. Es decir, definiendo qué tipo de distribución sigue nuestras duraciones. Si era triangular, si era una beta per, en fin, o si era una binomial discreta. Entonces de acuerdo a las investigaciones, bien sea por un análisis estadístico, cargaríamos la actividad y ellos nos darían acá qué tipo de problemas tenemos. Cuando cargamos actividades, vamos a suponer que la distribución que nosotros investigáramos y nos dio que la distribución de probabilidad de la incertidumbre para la duración de este cronograma seguía una distribución triangular. Entonces tuviéramos mucha diferencia entre las duraciones pesimistas versus las más probables y muy sesgadas o muy diferenciadas con las duraciones optimistas. Entonces debe existir por allí. Hay unos estudiosos que han parametrizado ya estos valores. Yo tengo por allí esos parámetros. Se los puedo hacer llegar al que esté más interesado. Si me le da like al video, entonces sería cuestión de check-out. En resumen, este es el reporte. Te puede exportarse a Excel, puede trabajarse como un PDF, pero no es más que el resultado de una auditoría un poquito más agresiva a nuestro cronograma en Primavera Pesad. Bueno, mis amigos virtuales, hasta acá este video. Espero que les haya gustado este video a todos. Si es así, denle like y nos vemos en el próximo video. Importante el Schedule Check Report en Primavera Risk Analysis. ¡Hasta la vista!